Hola, hola, estamos en vivo, a ver, voy a fijar aquí esto y vamos a fijarlo. Buenas, buenas en Instagram, en Facebook, feliz año, feliz año, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron? Uy, qué montón de gente, hola, Sofi, hola, Germinia, hola, Márgara, Tocaya, ¿qué más? Vamos a ver, ¿estamos en vivo en Facebook también? ¿Sí? ¿Por qué no me están entrando los ojos? Espérenme los comentarios, aquí están ya. Claudia Guerrero, buenas noches, ¿cómo estás? Elisa, saluditos, José Palacios. Uy, qué montón de gente, empezamos este año con todas, ¿sí o sí? ¿Cómo están? Cuéntenme, cuéntenme, ¿cómo pasaron el fin de año? ¿Quiénes tienen COVID? ¿Quiénes sobrevivieron COVID? Buenas noches, hoy me llegó un meme, que si usted no tiene amigos con COVID, usted no tiene amigos. No sé cómo están tu ciudad, pero por aquí está tremendo. ¿Cómo están? Feliz año, desde Chile, desde Nicaragua, ¿de dónde se conectan? Cuéntenme. Venezuela, un beso para mi gente bella de Venezuela. Tomarte una foto, claro, que no la tomamos mi Colombia, bella, yo también te amo. María Ángel, gracias. Bueno, no, qué felicidad, me han hecho una falta. ¿Ustedes? No se imaginan. Ay, tienes COVID, que te mejores pronto, ¿verdad? A mí me ha dado dos veces, así que ya ahora tengo como un catarrito, pero no es COVID porque estoy requete triple inmunizada. ¿Cómo estás, Merce? ¿Qué más? Buenas noches de España. Oye, oye, Cinti, gracias por estar aquí para ti. Deben ser más o menos como las dos de la mañana, ¿verdad? San José, California, medallo in the house. Bueno, y vamos a hablar del plan ganador 2022. A mí me encanta el principio de año. No que uno no se pueda trazar una meta a un 14 de octubre, por supuesto, pero sí o no que es un momento espectacular como para uno decir borrón y cuenta nueva. Y este año la saco del estadio. Miami también aquí presente. Yo también. Argentina. Qué bien, qué bien, qué bien. Sonia Morales. Feliz año. Feliz año, Sonia. También tenemos gente en YouTube, en Facebook, en Instagram. Confírmenme que se oye bien para que arranquemos. Ciudad de México. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Costa Rica. Pura vida, maje. Vecina tuya en Miami. Qué bien. Paraguay. Tenemos, miren qué linda que es la tecnología. Díganme ustedes que esto no es una belleza. Que nos juntemos latinos de tantos lugares aquí, ¿verdad? A celebrar el año nuevo y hacer un plan ganador para que este año sea espectacular. Puerto Rico también. Más gente de Colombia. Mis dominicanos también están aquí en the house. Desde Tampa. Feliz año. Culiacán, México. Me encanta. Ok, Honduras. Por acá también hay catrachos in the house, New York. Ok, listo. Ya me confirman ustedes que se oye bien, se ve bien. Entonces, en live de hoy, el tema es tu plan ganador 2022. Y aquí yo voy a tocar muchos puntos personales porque cuando yo aprendí de las metas y aprendí a trazarlas, aprendí a visualizarlas y a programarlas en mi mente, fue que mi vida cambió. Yo me acuerdo, se los he contado antes a algunos de ustedes, una vez hace muchos años, como en el 97, tenía yo como dos años. No, antes, yo creo, 95, por ahí pasé por Telemundo. Me acuerdo de esto ahorita porque esta mañana estuve con Adamari López hablando de metas en Telemundo. Y me acuerdo que pasamos por Telemundo y mi esposo me dijo, un día vos te van a entrevistar ahí. Ay, yo siento. Qué locura. A mí. O sea, yo no tenía autoconfianza. Yo no sabía trazarme metas. Lo primero era que no creía en mí. Y lo segundo era que no me lo creía. Y por eso digo, no es ver para creer, es creer para ver. Uno tiene que creer primero. Claro que también hay que trabajar. De todo eso vamos a hablar. Entonces, quiero empezar con dos frases que me encantan. Si creas la visión, inventas el camino. Sí, me acuerdo una vez que nosotros vivíamos en una casa muy sencilla, también hace muchos años. Y yo quería irme a una casa más bonita, en un condominio más bonito y los números no me dan, pero uno inventa el camino. Yo empecé, pero es más cerquita de mi trabajo. Entonces voy a ahorrar tanto en gasolina. Y si yo hago esto y me ahorro en esto. Sí o no? Que cuando uno ya tiene la visión y uno se propone algo, la mente empieza a trabajar y empieza a ver la manera e inventa el camino. Entonces, esa es la primera frase con la que quiero empezar hoy. Si creas la visión, inventas el camino. Saludos a los chapines también que están aquí. Hola, Elena. Y sin metas, el ser humano muere o se autodestruye. El ser humano, esto es ciencia, que no tiene metas, se muere o se autodestruye. Déjenme contarles que en la guerra que más prisioneros murieron, guerra pues de aquí que haya estado involucrado a Estados Unidos, fue en la guerra de Corea por algo que ellos le llamaban give up iris. O sea, como rendir citis. Después se supo que lo que ellos tenían era una condición que se llama cluster morastis. Qué es esto? A los prisioneros de guerra americanos en esta guerra se morían sin ninguna condición médica, simplemente se morían. Lo que pasa es que los las personas que los tenían prisioneros empezaron a crear cartas, telegramas en aquellas épocas de divorcio. Les mandaban, inventaban noticias de que Estados Unidos iba perdiendo la guerra, que su familia los había dejado, que su esposa estaba con otro. Le inventaban un montón de historias hasta que les quitaban toda ilusión de vivir y los soldados morían. Porque cuando tú no tienes algo que te ilusiona, algo que te da esperanza, o te mueres o te autodestruyes. Por eso yo digo, miren un adolescente sin metas, el adolescente que no es deportista, que no quiere empezar un negocio, que no quiere entrar a una buena universidad. Cuál es su única meta? Digamos, es que va a ser el fin de semana y que hace el fin de semana se autodestruye y nosotros no somos distintos. Entonces, si nosotros no tenemos metas, vamos a hacer en la vida como un misil que no tiene un objetivo. Se imagina tirar un cohete y no tiene un objetivo. El cohete va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que se autodestruye o cae en el mar. ¿Verdad? ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Como que das vueltas, empiezas un negocio, después otro, después otra cosa, después otra carrera, porque no tienes metas claras. Sí, por eso termina la gente en el aire dando vueltas y autodestruyéndose. Pero no más, ¿verdad? Este es el año, mis amigos. Este es el año que la sacamos del estadio, por supuesto. Entonces, lo primero que les quiero enseñar es cómo se traza una meta. ¿Cuántos de ustedes, pónganme yo, tiene un plan de verdad concreto, escrito? Este es del año pasado, el de este año lo tengo allí, pero no toca. Mi cuaderno de metas, ¿verdad? Todos los años. ¿Tiene un plan totalmente claro, escrito, para lograr sus metas de 2022? Pónganme yo en los comentarios. María, Cristian, ok. Qué bien, qué bien. Este es mi año, ¿eh, Sofer? Claro que sí. Perfecto. La mayoría de la gente se estima que solo el 3% de los seres humanos se trazan metas de la manera correcta. Y el otro 97% o trabaja para ese 3% o vive la vida como el misil que te dije, como descarrilado, sin una claridad, sin saber qué es lo que quieren. ¿Ok? Entonces, lo primero les voy a explicar cómo se trazan las metas. Vamos a entrar a algo muy profundo, que es el mundo maravilloso de la mente subconsciente. Pero primero vamos a la parte consciente. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se hace un plan? Yo le llamo QPC. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? No es tan complicado. La mayoría de la gente cuando se muere va a haber pasado más tiempo planeando una fiesta, planeando un viaje que planeando lo que quieren lograr. Pensemos y sean honestos con ustedes mismos. ¿Cuántas veces han invertido tiempo en planear una fiesta, un viaje y tal vez no se han tomado un día para ver verdaderamente qué es lo que quieren lograr con su vida? ¿Verdad? Entonces, ¿qué, por qué y cómo? Entonces, el qué es el Ferrari. ¿Qué quiero? Eso es lo primero. ¿Y cómo se escribe el qué? Ojo. ¿Qué decir? Quiero más dinero. Eso no es una meta. Eso es un sueño. Tiene que ser medible. Tiene que tener una fecha. Entonces, si yo digo, para abril 20 del 2022 gano 500 dólares más al mes, eso es una meta. Porque es medible 500, ¿verdad? Si yo digo más dinero, te doy un dólar, ya tienes más dinero. ¿Quiero bajar de peso? ¿Bajaste media libra? Pues ya bajaste de peso. Tienes que decir 10 libras, 500 dólares. Una casa de cuatro cuartos, de tantos metros cuadrados, en tal lugar. Las metas tienen que ser medibles y muy específicas. Tienen que ser escritas en tiempo presente. Cuando tú dices, yo quiero un viaje, el subconsciente te va a decir, usted quiere, yo también, mi hijita. Bueno, todo el mundo quiere, ni modo. No, pero tú dices, viajo, tú lo das por hecho y le das una imagen al subconsciente. Ahorita les voy a explicar todo este tema de la imagen, que es maravilloso. Entonces, el qué es el Ferrari. ¿Qué, por qué y cómo? Exacto, Fer. ¿Qué, por qué y cómo? Primero, el qué. ¿Qué quiero? Tomen un cuaderno. Si no tiene que ser nada espectacular, nada. Un cuaderno. Y en todas las áreas más importantes de tu vida, personal, financieramente, espiritualmente, en salud. ¿Qué quiero? Primero, ¿verdad? Entonces, para tal fecha, tengo, logro, viajo, peso en presente, tanto y que sea medible. ¿Ok? Entonces, ese es el Ferrari. ¿El qué? Es el carrazo. Póngale Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, el carro que a ti te guste. Ojo, pero detrás de la meta, y esto es lo que a mucha gente no le enseñan, tiene que ir un por qué. ¿Por qué quiero 500 dólares más al mes? No porque yo quiero 5 papeles que dicen 100, es por lo que yo puedo hacer con ese dinero. Entonces, ahí viene la P. Si el qué es el Ferrari, el por qué es la gasolina. Porque el por qué es lo que te va a levantar de la cama todos los días, y el día que no tienes ganas de levantar. Entonces, digamos que la persona dice, bueno, para abril del 2021 gano 500 dólares más al mes. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir darle a mi hijo la educación en una escuela privada y ayudarle a mi mamá con su cirugía del corazón. ¡Wow! Esos son dos por qué enormes, ¿verdad? Entonces, el día que tú dices, ay, como que esta meta ya no me convence, te acuerdas de tu por qué, y eso te para de la cama, en la gasolina. ¿Sí? Simon Sinek tiene un libro maravilloso que se llama Empieza con el por qué. Start with the why. Siempre empieza con el por qué. Entonces, ¿el Ferrari es el qué? La gasolina es el por qué. Sin gasolina, ese Ferrari no va a caminar. Y el piloto que eres tú es el cómo. ¿Ok? Ya sé que quiero 500 dólares. Voy a ganar 500 dólares más al mes para abril, porque voy a poner a mi hijo en una escuela privada y voy a ayudarle a mi mamá con una cirugía. ¿Cómo lo voy a lograr? Ahora vengo al presente, 5 de enero, y digo, ¿qué tengo que hacer hoy? Y todos los días para que el 30 de abril yo tenga esos 500 dólares en el banco. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres actividades de alto valor que tienen una consecuencia enorme para que yo consiga esos 500 dólares extra al mes que necesito? Entonces, ya tú empiezas. En vez de ya voy a llamar a 40 clientes al mes, voy a pedir 5 referidos al día y voy a leer 20 minutos sobre cierre de ventas todos los días. Yo te garantizo que tú escribes claramente tus tres actividades de alto valor para lograr esa meta y eres imparable. Eres imparable. Ok, ahora, si te falta uno de los tres, no llegas. Tú puedes tener un Ferrari divino en el garaje de tu casa, pues si no tiene gasolina o está lleno el tanque, pero no hay piloto, nadie lo sabe manejar. No llegas a ningún lado, tienes que tener los tres, el carro, la gasolina y el piloto, el qué, el por qué y el cómo. Listo. Entonces, lo primerito, miren, si ustedes no tienen eso ya claro para este año, yo les sugiero mañana si pueden, paren todo, paren todo, limpien su agenda, cancelen todo y dedíquenle un día a esto. Esto les va a cambiar la vida. Mi esposo y yo todos los años nos encerramos a ver qué es lo que queremos, por qué lo queremos y cómo lo vamos a lograr. Y lo revisamos con bastante frecuencia. La primera vez me acuerdo, nos fuimos a un hotel en un pueblito en Nicaragua y nos encerramos a hacerlo. Ok, ahora, listo, ya entendimos cómo se hace un plan de meta. No es tan complicado qué, por qué y cómo. Pero cuántos de ustedes se han escrito una meta? Me dicen Margarita, pero yo lo he hecho y no las he logrado. Sobre todo las resoluciones de año nuevo. Dicen que para el 19 de enero el 80 por ciento de la gente ya se dio por vencido con la resolución de año nuevo. A quién le ha pasado? A ver, para no sentirme tan sola, porque a mí me pasaba también. Usted se ponía la resolución, eso llegaba el 2 de enero y usted iba para el gimnasio, comía piña con lechuga por 15 días y a los 15 días se bajaba tres pizzas y dos botellas de Coca-Cola. A ver, a ver, a ver, Lidia, gracias a no sentirme tan sola. Ya les voy a decir eso porque pasa, porque la mente consciente se traza las metas y esto es lo más importante y es lo que nadie te enseña, pero la mente subconsciente es la que las logra. Apunten esto, tuiteenlo, grábenselo aquí. La mente consciente se traza las metas, pero la mente subconsciente es la que las logra. Entonces, si tú no entiendes cómo funciona la mente subconsciente, tú puedes hacer tu vision board muy bonito. Yo aquí tengo, verdad, mis fotos del año pasado, todo. Pero si no entiendes cómo funciona ese GPS interno, nosotros tenemos un GPS interno. Me imagino que aquí muchos de ustedes han usado Waze o Google Maps, verdad, que uno le dice, por ejemplo, yo voy para el aeropuerto de Miami, entonces Waze me dice, ándate por esta ruta, sí o no. Entonces, ese GPS interno que tú tienes tiene una imagen como una dirección donde va a llegar. Claro, todos la tenemos, todos la tenemos. Una imagen de el tipo de lugar en que vives, más o menos en un barrio más o menos así, en una casa más o menos de este tamaño, el tipo de salud que tienes, el tipo de ingresos que tienes. Yo más o menos siempre, verdad, vivo así, más o menos siempre tengo mucho cheque, como de mucho mes al final del cheque, el tipo de carro que manejas o de medio de transporte. Como yo digo, una persona que creció usando transporte público no le hace falta un carro, pero una persona que toda la vida tuvo carro se va a la quiebra económica y empieza a andar en bus y eso crea una tensión en su imagen, en su subconsciente, al punto que hace que la persona consiga otro trabajo. Vea cómo hace, pero en uno o dos meses esa persona tiene un carro. Consigue un préstamo, consigue otro trabajo, porque esa tensión es tu subconsciente diciendo este no es, este no es el destino que tú me diste, este no es tu normal. Entonces yo tengo que cambiarle mi normal a mi mente, porque mi mente corrige. Por eso es que la gente que se gana la lotería, la mayoría vuelve a quedar en pobreza, porque la mente corrige, dice este no eres tú, bota la plata. Y la gente millonaria que se va a la quiebra en dos o tres años vuelve y está millonaria, porque la mente corrige a lo que tu mente considera que es tu normal. Entonces tú tienes que cambiar tu normal, ¿verdad? Darle un nuevo destino a ese GPS para que no te sabotee. Ahora quiero ser bien clara en algo, bien clara en algo. Hay un bicho que dice adiós rogando y con el mazo dando, porque sí, yo voy a visualizar, yo voy a reinstalar nuevas imágenes en mi subconsciente, pero igual voy a trabajar. No es que hay gente que me dice es que yo estoy visualizando mis metas y están en la casa conmigo yo comiendo papitas y viendo Netflix, pero nada que me llegue el millón de dólares. No, 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 no. O sea, tú visualizas para que la mente te empuje en vez de que te frene, pero hay que trabajar. Ya vamos a hablar de eso también. Pero mire, hasta que tú no cambies la imagen, la dirección en el GPS, que yo en vez de no, no quiero ir al aeropuerto, yo me quiero ir para Beverly Hills, California. Hasta que yo no le cambie el destino al GPS, me va a seguir llevando al mismo lugar, al mismo lugar. Ahora, ¿cuántos de ustedes, pónganme yo, sienten que cada año se parece al anterior? Día, puchica, cada año siento que tengo los mismos problemas o bien pareciditos, pónganme yo. A ver, cada año se parece al anterior. Es que, bueno, ahí lo voy a ir leyendo después porque hay como un delay. Ok, ok, qué lindo, ok. Entonces, es muy importante conocer el proceso correcto para cambiar esa imagen, ese autoconcepto que tenemos. Para reprogramar la mente hay un proceso que consta de tres Is, Is, y de indio, y de iglesia, ¿verdad? Y es, primero es investigar, que tú empieces a investigar cuáles son tus creencias limitantes. Por ejemplo, en estos días hablaba con mi esposo, nosotros siempre nos quedábamos en un tipo de hotel y nunca se nos ocurrió. ¿Por qué yo no me puedo quedar en una suite? Porque nunca lo había hecho, no era mi normal, ¿sí? Piensa cuántas cosas en tu vida te has acostumbrado, ¿sí? Que te mantienen como en una zona cómoda, en un plató, ¿verdad? Cuando tú te empiezas a poner metas nuevas no es tanto por el dinero y por tener más, es porque la persona es la que te conviertes para lograr más, ¿ok? Ya muchos me están diciendo yo, 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 yo. Miren ustedes, miren en Facebook, en YouTube, aquí también. ¿Cuánta gente siente que cada año se parece al anterior? Porque no le has cambiado la dirección al GPS y tu mente le sigue pegando a la misma dirección. Entonces, tenemos que entrar a investigar cuáles son esas creencias limitantes. Yo les he hablado que a muchos de nosotros nos decían, chiquitos, es mejor ser pobre pero honrado, es mejor tener amigos que dinero. Entonces, nos demonizaron el dinero. O te decían, no, mijito, su abuelo fue pobre, su papá fue pobre, usted también será pobre. De gracias de lo que tiene y confórmese que hay gente que está peor que usted, ¿sí o no? Entonces, tú de pronto, en el fondo, en el fondo, en el fondo, sentías que eras el más maldito si querías más porque tenías un plato de comida, ¿verdad? Tú tienes que investigar, y eso es un proceso profundo que no nos daría tiempo, pero investiga cuáles son tus creencias limitantes. A lo mejor en tu familia nunca te hablaron de dinero, te decían, no hable de dinero que eso es mala educación, nunca te enseñaron a balancear una chequera y tú dices, ay, no, es que yo no puedo ver los números, a mí no me gustan las finanzas, ¿verdad? Y se te meten creencias limitantes. Entonces, la primera I es investigar, que es lo que te frena. La segunda I es interrumpir. Una vez que yo entro a mi subconsciente y entiendo esa creencia limitante, los que son bien geniales, como yo, entenderán lo que es un disco, a rayar ese disco, a rayar ese disco, es decir, este disco ya no sirve y lo botas. Todos venimos con la ingeniería para el éxito, pero nos metieron el programa pirateado para el fracaso. Pero tú tienes el mismo cerebro que se le dio a Elon Musk, el mismo cerebro que se le dio a Einstein, el mismo que se le dio a Bill Gates, y todo es aprendible, pero nos programaron distinto, ¿ok? Si estoy resfriadita, resfriadota, pero que a mí nada me detiene cuando los voy a ver a ustedes, esto a mí es lo que más ilusión me da. Y la tercera I es instalar. Entonces, yo identifico qué es lo que me detiene, lo interrumpo y luego le instalo a mi GPS, el programa verdadero, el que me va a llevar al destino de verdad, que yo, valga la redundancia, estoy destinada a lograr. Cada uno de ustedes está destinado para la grandeza, y les voy a decir por qué. Como yo les dije, llega un momento en que ya no se trata de dinero, cuando ya tú tienes suficiente para vivir, invertir y compartir, pero es sobre todo por la, por quién, en quién te conviertes y el bien que haces, cuántos empleos puedes generar, a cuánta gente puedes ayudar, a cuánta gente puedes inspirar. Estás destinado para la grandeza. No vinimos a este mundo a jugar en chiquito, pero a muchos nos decían chiquitos, ay, sea humilde. Ay, no pida más, mi hijita, ¿verdad? Pidan más, quieran más, sueñen con más. Y en el camino eleven a mucha gente con ustedes. ¿Ok? Miren, la primera vez que yo fui retada a pensar en grande, cuando estaba aprendiendo todo este tema de las metas, un mentor me dijo, bueno, escribe una meta que te asuste, porque si no te asustas, estás pensando muy en chiquito. Y entonces yo escribí que yo quería ganar en un mes lo que ganaba en un año. Y de pronto como que se le va uno al aire, uno empieza a sudar. Y uno dice, no, 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 ahora sí yo me enloquecí, ¿verdad? Ahí es donde empieza la tensión, la disonancia cognitiva, porque todas las alarmas en tu mente te están diciendo, esa no eres tú, esa no eres tú. Gracias por las cosas lindas que me dicen. Pero este mismo mentor me dijo, Margarita, en tu ciudad hay gente que gana eso, sí. Hay gente que gana más que eso, sí. Hay gente que gana 10 veces más que eso, sí. Entonces, ¿por qué no tú? ¿Y por qué no ahora? Ok, yo escribí la meta, el qué, el por qué, el cómo y qué iba a ganar. Con el miedo, que es bueno, acuérdate, las metas te deben dar algo de miedo. Deben retarte, pero no a un punto que sea imposible. O sea, ridículo hubiera sido que yo dijera, voy a ser billonaria, en un mes, voy a tener mil millones de dos, porque eso es absurdo. Eso no es lograble, ¿verdad? Entonces, no a un punto que te desanime, pero sí que te asuste. Súbele como un 50% más arribita de lo que tú estás pensando. Ese año no lo logré. Y entonces, con la ayuda de otro mentor, aprendí que mi mente me estaba saboteando. Toda esa tensión estaba haciendo que yo me frenara, que yo dijera, no, esto es una locura, esto no, y si tú no lo ves, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? No es ver para creer, es creer para ver. Si tú no lo crees, no lo vas a ver. Ya en un momentico les explico por qué. Si tú no lo crees, no lo vas a ver. No lo vas a ver. Estamos en el negocio de la creencia. Tú tienes que creerlo y verlo antes de que se manifieste. Pero no es porque el universo te lo tiró en un cohete mágicamente. No, ya les voy a explicar esa parte. Aprendí entonces a través de la autohipnosis, de la visualización, a reprogramar mi GPS y ¡boom! El año siguiente, ganando en un mes lo que ganaba en un año. Ustedes saben, o sea, 12 veces más, pues, ganando en un mes lo que ganaba en un año. Y ese es el poder de tener metas y saberlas instalar en tu hardware, ¿verdad? Meterle el software adecuado a tu computador. Ojo, como les dije, trabajando. Hay una historia de Jack Campion que me gusta mucho, que él en sus conferencias dice ¿Quién quiere este billete de 100? Y saca un billete de 100 dólares y la gente empieza yo, 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 yo. Él dice, a ver, pero griten más duro. Quiero ver quién de verdad quiere este billete de 100 y la gente grita más duro. Hasta que al rato alguien cae en cuenta y sale corriendo y se lo quita de la mano. Y dice él, claro, todo el mundo quiere el billete de 100, pero nadie toma acción. Obviamente, hay que reprogramar tu mente y tomar acción, ¿verdad? Pero esto yo lo logré haciendo mi plan QPC que lleva el cómo, ¿verdad? Las actividades de alto valor, pero también visualizando y dándole un nuevo destino a mi mente. Porque tu mente o te empuja o te sabotea. Déjenme explicarles esto. El subconsciente es un genio. Nosotros tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. Por cada un conocimiento que tú tienes en la mente consciente, tienes 10 millones en el subconsciente. O sea, todo lo que tú has visto, sentido, oído, experimentado, olido, probado, está almacenado en tu subconsciente. Tu subconsciente te puede dar las ideas más maravillosas o puede bloquearte como el que dice no puedo hablar en público, no puedo hablar en público y cuando lo paran en un escenario estudió el discurso y se le pone la mente en blanco. Ese es el poder del subconsciente, de bloquearte o de empujarte y darte todas las ideas y permitirte fluir. ¿Verdad? La mayoría de las respuestas están en el subconsciente y cuando instalas bien tus metas en el subconsciente pasan tres cosas. Pasan tres cosas. Primero, empiezas a ver las maneras de lograr lo que antes no las veías. Yo, a ver, les he explicado, pues se los quiero volver a explicar rapidito para los que no me han oído explicar esto. Tú no ves con los ojos, los ojos captan luz. Los ojos, ¿verdad? Reciben la luz y la mente es la que decide lo que tú vas a captar y no vas a captar. Ella hace así y dice, esto sí lo veo, esto no. Por eso cuando tú estás embarazada ves más gente embarazada. Por eso cuando tú compras un Toyota Corolla ves más Toyotas Corolla. No es que ahora hay más gente embarazada. No, es que antes la mente no te lo mostraba y ahora sí porque ahora la mente dice esto es importante para ella, se lo muestro. Como ella compró un Toyota Corolla esto es importante. Antes te pasaban por... Igual pasa con las metas. Cuando las programas bien el GPS empieza a mostrarte oportunidades y maneras y caminos que te llevan a lograr esa meta. Cuando yo empecé a visualizar lo de ganar en un mes lo que ganaba en un año empecé a ver clientes hasta de bajo las piedras. Yo decía pero tengo más clientes que tiempo cuando antes decían no es que hay crisis es que esto está muy duro. Sí o sí. Pero obvio. Ya saben a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces lo primero que pasa cuando aprendes a reprogramar tu mente a través de la autohipnosis de la visualización ¿por qué manifiestas afuera lo que visualizas? Porque primero tu subconsciente te empieza a mostrar cosas que antes te pasaban por la nariz y no las veías. Segundo empiezas a tener ideas que antes no tenías. El mismo subconsciente que te dije por un conocimiento que tienes aquí digamos que tú tienes cinco gigas acá y acá tienes diez mil terabytes. ¿Verdad? Entonces la mente el subconsciente empieza a entrar a todos esos archivos de información y a decir ok esta es la nueva dirección el nuevo GPS y te empieza a tirar ideas con todo lo que tú has visto de pronto dices ve se me ocurrió una idea buenísima ve qué tal si hacemos esto el mismo subconsciente te empieza a tirar ideas a tu mente consciente. ¿Ustedes no les parece eso maravilloso? Einstein decía la mente subconsciente es tan poderosa que el mayor trabajo del cuerpo es transportar este genio que tenemos aquí. ¿Sí? está el sistema reticular activo exactamente alguien dijo terapia bienestar ese filtro que te muestra o te oculta se llama sistema reticular activo ok entonces uno empiezas a ver cosas que antes no veías dos empiezas a tener ideas que pasan del subconsciente al consciente que antes no se te venían a la cabeza y lo tercero lo más importante es creas una algo que se llama disonancia cognitiva y eso es cuando tu mente empieza este no eres tú este no eres tú este no eres tú lo que yo te decía si tú naciste en un hogar donde siempre tuviste carro y de repente te ves andando en bus tú empiezas a decir yo no pertenezco aquí y eso es una disonancia cognitiva que te crea la energía y la creatividad para que tú consigas un carro ese es el peligro de la zona cómoda cuando tú estás en una zona cómoda no tienes ni la energía ni la creatividad cuando tú le das una imagen nueva a la mente se la tienes que programar instalar bien la mente empieza a este ya no eres tú ya tú no deberías vivir aquí ya tú no deberías ganar esto tenemos que mejorar y te empieza a dar energía y te empieza a dar creatividad miren hoy estaba pensando de tantas historias de alumnos cual les cuento y me acordé de Claudia Beatriz ella es salvadoreña una chera a ver cuántos salvadoreños hay por acá ella vive en Ohio me acuerdo que la primera vez que hablé con ella le dije cómo está tu vida mi hijo mi vida está bien pero hablando con ella bueno siempre estoy un poco corta de dinero normalmente un poco cansada un poco asustada pero yo estoy bien Margarita comparación de otros y como en mi país hay tanto sufrimiento esa es la zona cómoda dije pero cómo vas a estar bien si estás pagando tus cuentas tarde estás dañando tu crédito no le puedes dar a tus hijos la educación que quieres quieres cambiar eso sí entonces trabajamos en sus metas al principio le costó mucho porque ella tenía muchas creencias limitantes que querer más era malo cuando había gente muriéndose de hambre yo le dije pues si hay gente muriéndose de hambre en tu país tú no puedes ayudar ni a uno si no tienes ni con qué pagar tus cuentas ahora ella ayuda a una fundación en El Salvador ¿verdad? el punto es que 18 meses después de aprender a programar a través de la obviamente trabajando también pero programando ese nuevo GPS ese nuevo destino tiene una empresa que distribuye lentes de sol y accesorios como collares esas cosas que usamos las mujeres aquí en Estados Unidos y este año que acaba de terminar le genera un millón de dólares en ganancias en ganancias para que ustedes vean la diferencia por aquí hay varios de El Salvador aquí están los cheros y las cheras indejados esta es una paisana de ustedes entonces cuando tú empiezas a crear una imagen nueva de este soy yo este soy yo empiezas a sentirte insatisfecho con lo viejo pero tú tienes que crear esa disonancia cognitiva si no todo está bien estás en la zona cómoda estás acostumbrado a estar medio corto medio estresado medio cansado y medio viviendo se te fue la vida yo no quiero que ustedes medio vivan yo quiero que ustedes vivan una vida espectacular y que sea este año que este sea tu mejor año en que tienes dinero suficiente para vivir para vivir bien para invertir y para compartir sí o sí sí o sí entonces hay gente mucha gente vive en la isla de algún día algún día voy a cambiar mi vida algún día bueno Brian le llama a la isla de algún día hay que salirse de ahí rápido entonces si yo no creo esa disonancia cognitiva no creo la energía y la creatividad para poder manifestar eso nuevo que estoy visualizando ok ahora si tú no programas tu subconsciente con una nueva imagen tu subconsciente va a seguir manifestando y recreando cada año la imagen vieja porque la mente le tiene que pegar a una imagen ella es teleológica ella tiene un mecanismo teleológico que tiene que pegarle a un objetivo sí a una imagen y esa imagen si tú no le das una nueva y se la programas bien va a ser la vieja la vieja y como te digo cada año medio vives medio pagas medio disfrutas sí medio sobrevives ok y entonces cada año vas a vivir en el mismo barrio o en uno muy parecido vas a tener los mismos problemas económicos o muy parecidos ¿verdad? vas a tener los mismos problemas de salud los mismos problemas de relaciones porque uno dice pero esta mujer ese hombre la trataba mal lo deja y se va a buscar uno igualito porque la mente busca lo que es familiar acuérdense que esta mente cuántos millones de años tiene no sé pero esta mente fue creada para el hombre en las cavernas su tribu los mantenía vivos entonces ellos tenían que buscar lo que era familiar entonces la mente busca lo que le es familiar si papá le pegaba a mamá yo me consigo un hombre que me pega y lo dejo me busco otro que me pegue hasta que yo no cambie y reprograme bien esa imagen es muy difícil que mi vida cambie voy a seguir reproduciendo los mismos resultados ok por eso hay que aprender a entrar a la mente subconsciente limpiarla quitar toda esa mala hierba que nos metieron ahí porque la mente es muy linda miren Dios nos puso una máquina tan maravillosa entre las dos orejas es como un terreno fértil pero mira tú vas a una tierra súper linda allá en El Salvador digamos ya que tengo tanta gente linda en El Salvador aquí saludando yo me voy y me compro una tierra linda fértil pero yo siembro mala hierba eso es lo que la tierra me va a dar pero si en cambio siembro mangos la tierra me va a dar mangos ¿verdad? entonces ¿qué le estamos sembrando a nuestra mente? eso es bien importante porque a la mente no le queda de otra ella tiene que encontrar una imagen o te mueres como lo que les conté de los soldados de Corea ¿cuántos de ustedes no sé si les ha pasado que su abuelito por ejemplo murió después de 65 años de casado con su abuelita de los 3 meses la abuelita muere? ¿uh? porque de repente esa abuelita o ese abuelito ya no tiene una imagen ya no tiene una ilusión ya no tiene una meta y sin ninguna razón aparente se muere en Estados Unidos el americano promedio muere 5 años después de retirarse no tiene nada que ver con la edad porque el ser humano que no tiene metas se muere o se autodestruye ¿sí? entonces a la mente no le queda más de otra que seguir reproduciendo lo mismo hasta que tú la reprogrames y le des una imagen nueva y este es el año que vamos a hacer eso ¿ok? ok hay otro tema aquí muy importante quiero ver qué me dicen en los colombianos mi suegra tres meses de diferencia saludos desde Dominicana quiero ver qué más me dicen aquí saludos bendiciones ¿cómo romper con ese ciclo de repetición? muy buena pregunta Estela mira la mente nosotros tenemos ondas cerebrales ¿verdad? ahorita nosotros estamos en ondas beta cuando estás despierto hablando son las ondas cerebrales que hay si te las miden ¿verdad? con un aparato son ondas beta luego hay unas más bajitas que son alfa luego teta y luego delta ya en delta estás profundamente dormido ahora cuando tú bajas de beta alfa a teta que es como cuando estás ese es un estado de hipnosis ¿les ha pasado que ustedes están viendo digamos tiktok y de pronto suena el teléfono y tú brincas y dices ¡jue madre! casi me matan de un infarto ¿les ha pasado? estabas en un estado hipnótico yo le llamo estabas como ido ¿sí? estabas como ahí pero no estabas ahí eso es cuando estabas probablemente en teta y en ese momento se abre como un puente hacia tu mente subconsciente donde tú puedes entrar y reprogramar tu mente quitar tus creencias limitantes es un proceso ¿cuánto tiempo? tres semanas un mes dos meses ¿verdad? pero imagínate tú puedes cambiar tu mente en dos meses lo que te tomó veinte, treinta o cuarenta años de estar repitiendo así de maravillosa la mente entonces aprendes a entrar a un estado hipnótico e instalarle a través de la visualización y las afirmaciones ¿verdad? hecho de la manera correcta le instalas ese nuevo GPS ese nuevo destino a tu mente entonces ya tienes tus metas la claridad porque claridad es poder y luego tienes una mente que te está mostrando ideas te está mostrando oportunidades ¿verdad? y te está dando la creatividad y la energía para lograrlo ¿quién te para? ¿quién te para? nadie eres total y absolutamente imparable imparable ok hay algo muy importante entonces les quiero repetir ¿verdad? lo primero es tener claridad el que no sabe para dónde va cualquier camino le sirve sí o sí sí o sí paren paren hoy apenas es 5 de enero paren todo lo que tengan que hacer mañana es más mañana es día feriado en muchos países y aprovechen y tomen papel y lápiz y hagan su QPC ¿qué quiero? ¿por qué lo quiero? ¿y cómo lo voy a lograr? sí como les enseñé con la fecha ¿verdad? luego bien importante las tres I que nos acordemos ¿verdad? hay que identificar interrumpir e instalar nuevas imágenes en nuestro subconsciente si no por eso es que ya les dije la mente consciente se traza las metas pero es la mente subconsciente la que las logra ¿verdad? y por eso yo no lograba esto de aumentar mis ingresos de lograr en un año lo que a pesar de que yo decía esa es mi meta esa es mi meta no me la dejo robar pero mi mente no no estaba la disonancia ahí no estaba la nueva imagen que necesitaba para lograr ok y muy importante eleva tu autoconfianza eso es fundamental para el éxito yo logré esto a través de la meditación y las afirmaciones ¿se acuerdan que empecé con la historia de Telemundo? hoy me acordaba de eso de eso hablando con a María López en la mañana me acuerdo de cuando mi esposo me dijo que un día a mí me iban a entrevistar en Telemundo y yo decía se la fumó verde a mí como esta pequeña yo o sea yo pensaba no creía en mí lo primero cuando una persona cree que es capaz cree que lo puede lograr se vuelve imparable y tú lo puedes lograr tú lo puedes lograr absolutamente lo puedes lograr cualquier cosa que otro ser humano haya logrado tú lo puedes lograr y si ningún ser humano lo ha logrado tú puedes ser el primero ¿sí? pero hay que creerlo acuérdense no es ver para creer es creer para ver ¿ok? además las personas que tienen autoconfianza prueban más cosas porque son más lanzados creen yo puedo ¿verdad? y por ley de promedio es el que lo intenta más veces pues lo logra más veces ¿verdad? sí cúpese ¿qué? ¿qué quiero? ¿por qué lo quiero y cómo lo voy a lograr? entonces miren les doy ejemplos de cómo piensa una persona con baja autoconfianza y cómo piensa una persona con alta autoconfianza una persona con baja autoconfianza comete un error y dice fracasé ¿para qué intentarlo? ya nunca más ¿verdad? una persona con alta autoconfianza dice aprendí ¿sí o no? la próxima vez me va a salir bien una persona con baja autoconfianza dice ay yo no voy a poder una persona con alta autoconfianza dice va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione y ese es mi mantra en todo lo que yo me meto y mi esposo también yo digo va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione ¿sí? una persona con baja autoconfianza dice esperemos a ver antes de empezar esperemos una persona con alta autoconfianza dice empecemos ya ¿por dónde empezamos? ¿cuál es el primer paso? las personas con baja autoconfianza guardan las herramientas ojo con lo que les voy a contar ahorita las personas con autoconfianza usan todas sus herramientas las ponen donde se multiplican y les voy a hablar de una herramienta muy importante que es el dinero el dinero es una herramienta no es nada más es una herramienta muy importante que te da opciones cuando como yo tenía tan baja autoconfianza si yo tenía un dinerito como le decía lo quería dejar en el banco porque ahí ese dinerito estaba seguro miren que baja autoconfianza imagínense que yo estoy quiero construir una cabaña de madera hermosa en la montaña y tú llegas y yo estoy con un cuchillo tratando de armar la casa de madera y tú me dices Margarita ¿qué estás haciendo? y te digo voy a construir una cabaña y te dice pero es un cuchillo de la cocina sí me dice pero ahí tienes un montón de herramientas ¿por qué no las usan? no es que se las estoy guardando por si las moscas ¿sí? esa es la gente que no reinvierte su dinero en su negocio que no reinvierte su dinero en su conocimiento están guardando las herramientas porque tienen baja autoconfianza una vez mi esposo yo tuve un programa de televisión en Nicaragua invirtió 6 mil dólares aquí compró un espacio de televisión un mes en un canal de cable cuando él me cuenta a mí casi me da un infarto porque el dinerito el dinerito al mes o los dos meses ya no me acuerdo de estar en ese canal que se llamaba ¿cómo es que se llamaba Alex? Alex no está aquí Cosmovisión es de una gente de Colombia nos llamaron de Caribe Visión y nos compraron el programa por dos años a 5 mil dólares mensuales saquen la cuenta son 120 mil dólares esos 6 mil dólares que él invirtió en comprar un espacio televisivo nos produjeron 120 mil dólares pero yo estaba guardando el dinerito esa es la baja autoconfianza por eso la gente que tiene autoconfianza invierte en ellos invierte en su mente invierte en su negocio pone su dinero donde se multiplica hay que hacer que el dinero tenga bebés no se aferren al dinero con dientes tengan mentalidad y abundancia pónganlo a producir el dinero es tu empleado no es tu amo ok entonces yo usé la meditación y las afirmaciones para ser más eficaz para elevar mi autoconfianza y sobre todo para lograr las metas que me proponía que antes me las proponía y no las lograba y cuando tú elevas tu autoconfianza vas a vivir bajo el mantra va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione sí o sí bueno mis amigos y qué mejor momento que este principio de año para invertir en ustedes hoy es el lanzamiento mundial de nuestro curso espérenme les muestro se van a morir esto es una belleza lo voy a compartir aquí a ver a ver a ver share screen espérenme váyanme poniendo sus sus preguntas ok ahora sí ahí está el curso se llama manifiesta lo que te propongas elimina tus frenos mentales y programa tu mente para triunfar aquí se los pongo miren en instagram también este curso es hermoso porque es precisamente un curso diseñado para yo llevarlos de la mano y que puedan lograr todo lo que les hable hoy entonces miren si tú te sientes estancado y no avanzas como les dije cada año se parece al anterior o no logras tus propósitos y tus metas o tienes un tope ¿verdad? sí me va bien pero no logro pasar de ahí ¿verdad? o no tienes tanto éxito material económico o emocional como quisieras o no confías en tus habilidades como me pasaba a mí yo decía este está loco yo nunca voy a llegar ahí ¿verdad? este curso es para ti ¿y qué es lo que vamos a lograr? miren tenga mi aquí paciencia porque en instagram tengo que pasar con la mano vamos a programar tu mente para que sea tu aliada en lugar de frenarte vas a creer en ti como nunca lo habías hecho vamos a entrar a tu mente subconsciente yo te voy a enseñar a hacer autohipnosis ustedes no saben los años y el dinero que yo he invertido para aprender es lo que les voy a enseñar y cómo esto ha cambiado mi vida y he podido manifestar lo que me he propuesto ¿verdad? para reprogramar tu mente y que tu mente no te sabotee te voy a enseñar a visualizar y a afirmar para manifestar rápido la vida es hoy la vida es ahora la vida es este año no en 20 años no a los 80 yo no quiero éxito a los 80 o a los 90 es ahora sí o sí y también vas a lograr vivir una vida más tranquila confiando en tu capacidad de producir resultados terminando este curso tú me vas a decir Margarita va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione y vas a hacer que funcione te vas a acordar de mí ¿ok? entonces vamos a ver los módulos son 5 masterclasses ¿verdad? el primero es programa tus metas en tu mente o sea vas a escribir tus metas y te voy a enseñar a que entres a ese GPS y las programes ahí y tienes un PDF ¿verdad? para entender cómo funciona el subconsciente esto es en vivo son clases en vivo empiezan el 28 de enero el segundo masterclass es el poder de las imágenes y la visualización te voy a enseñar a darle esas imágenes nuevas a tu mente ¿verdad? y que puedas visualizarlo el masterclass 3 es el impacto del lenguaje y las afirmaciones el masterclass 4 les voy a enseñar a hacer autohipnosis ustedes no saben todos los regalos que esto les va a dar en la vida para su salud para sus resultados económicos para sus resultados profesionales de relaciones de todo ¿verdad? y el masterclass 5 vamos a hacer tu nuevo mapa mental y tu autoconcepto ganador ¿verdad? y te vamos a dar un cuaderno digital de metas con tu mapa tu mapa de lo que vas a lograr y cómo lo vas a ir logrando en el 2022 que emoción yo estoy emocionada muy emocionada ok todas las personas que compren esto en las próximas 24 horas les voy a dar de bono algo maravilloso y es todos los martes y jueves yo hago algo que se llama pregúntale a Margarita ¿sí? todos los martes y jueves contesto sus preguntas sobre las emociones sobre las metas sobre la mente sobre marketing sobre venta los martes es emocional y los jueves es de negocios y te voy a dar el bono esto creo que está como en 380 420 el año te lo voy a dar gratis si compras en las próximas 24 horas el curso ok todo lo que te vamos a enseñar en este curso junto con el pregúntale a Margarita tiene un valor real de 847 pero ahorita el precio de lanzamiento para ustedes es de 147 dólares chicos esto es súper simbólico mi esposo y yo tenemos una una misión y es tomar conocimiento avanzado y muy costoso y llevárselo al mercado latino de manera sencilla práctica fácil de aplicar y a un precio accesible ok aquí tienen el link abajo cursosmargarita.com pleca manifiesta lo pueden ver aquí en instagram lo tienen que copy pastear porque no es un link vivo ok y a las 50 primeras personas que compren les voy a dar algo maravilloso después no hay que entre las tienen que comprar rápido porque siempre esos cupos se van rápido yo medito todas las mañanas y gracias a esa meditación he elevado mi autoconcepto mi autoconfianza y he logrado manifestar soy muy buena manifestando lo que me propongo y entonces cuando terminemos el curso los voy a llevar a ustedes por una semana conmigo todos los días a esa meditación la vamos a hacer juntos verdad para que ustedes vean en vivo y a todo color como aplico yo lo que enseño ok a las primeras 50 personas que compren entonces donde se compra cursos margarita.com pleca manifiesta aquí lo pueden ver en streamer lo tengo espérenme aquí lo tengo lo ven aquí abajo en facebook y en instagram está aquí fijado tienen que copiar el link gente de mi equipo también les está poniendo el link para que ustedes lo puedan copiar entonces cursos margarita.com pleca la que es así verdad manifiesta vamos a ver algunas preguntas que tengan por aquí me perdonan aquí por el catarrito ok no lo puedes pegar escríbelo cursos margarita.com pleca manifiesta uy ya están volando esos 50 primeros cupos aquí me están saliendo las notificaciones ok quedan todos grabados sí son a las 11 de la mañana todos los viernes a partir del 28 de enero y quedan grabados para ti de por vida de por vida a las personas que compren en estas 24 horas las personas que compren después no van a llevar el bono de pregúntale a margarita y solo van a tener las grabaciones por 18 meses por eso los primeros que compran siempre porque a mí me encanta la gente que toma acción verdad la vida es de los que saben dónde ponen su tiempo dónde invierten verdad y dónde se multiplica su energía cursos margarita míralo aquí aquí está fijado www.cursosmargarita.com y luego la pleca manifiesta la pleca que es esa rayita que es así manifiesta ok cuántas sesiones margarita son 5 sesiones en vivo conmigo que te quedan grabadas más todos los cuadernos y manuales más todas las sesiones de pregúntale a margarita las 52 semanas del año martes y jueves verdad y además te queda grabado y si eres de los 50 primeros que compras vas a pasar 7 días meditando conmigo en la mañana para que veas como yo bajo a las ondas teta verdad imprimo todo lo que quiero manifestar en mi subconsciente antes de empezar el día ok slash si slash exacto los viernes a las 11 de la mañana empezamos el 28 de enero ya compraste felicidades este es totalmente diferente Carlos este tiene que ver con manifestar con visualización con auto hipnosis es otra cosa es más avanzado este es un curso más avanzado y apenas lo estamos lanzando es nuevo 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 ok el precio es de 147 dólares espérense déjenme ver cómo cambio esta vaina aquí para que me puedan ver a mí o sea el valor real es de casi 900 dólares y si yo les cuento lo que yo he invertido solo en el 2021 mi esposo y yo invertimos más de 150 mil dólares en nuestra educación verdad nos entrenamos con los mejores del mundo esto no eso no es ni un par de tenis hoy en día 147 dólares entonces el valor de lo que te voy a dar es más de 900 dólares pero ahorita en el precio de lanzamiento es 147 dólares más que te estoy dando todo el año pregúntale a Margarita que eso vale como 420 dólares si no me equivoco por ahí es el precio verdad y más que te lo estoy dejando grabado de por vida y si eres de los 50 primeros que compras vas a meditar conmigo 7 días seguidos todas las mañanas para enseñarte para enseñarte cómo bajo yo mi mente a las ondas teta verdad donde puedes se abre como un caminito a tu subconsciente y puedes grabar más rápido esa nueva imagen que quieres manifestar son 5 viernes a las 11 am exacto gracias gracias ya lo compraste excelente Luisa felicidades y aquí van volando ya saben que las 50 primeras personas que compren van a tener una semana entera una vez que terminemos el curso se quedan conmigo meditando por una semana para aplicar todo lo que aprendimos verdad y que me vean a mí aplicándolo porque siempre en el curso lo aplicamos pero que me vean a mí cómo yo lo hago y cómo lo aplico si están dentro de las 50 personas les va a llegar una carta en la mañanita yo sé que todos se me emocionan con eso pero a primera hora les llega una notificación si quedaste en las 50 ok no hay opción de yapi no sé qué es yapi yo sé que me toque la nariz perdón si se puede pagar por cuotas no Meli no se puede pagar por cuotas porque después son 147 dólares pero bueno sabes que escribe la Javiera Urbina a ver si ella te ayuda jurbina arroba pasos al éxito punto com todo queda grabado y a los que compren en las próximas 24 horas se los dejo grabados de por vida porque después ya la grabación la gente que compre después les queda grabado por 18 meses cuántos empeños mexicanos me preguntan si alguien de mi equipo les pone ya compraste eso mi Carlos nos vemos ahí excelente Rosángel también ya compró buenísimo por acá hay una chapina saludando cómo hago para pagarte entra a este link Jessy qué bien que ya compraste Tommy cursosmargarita.com pleca manifiesta ok vamos a tener un año espectacular chicos miren si después de la primera sesión ustedes me dicen ay no Margarita a mí no me parece que este curso vale la pena yo te devuelvo el dinero te lo devuelvo toma tus 147 dólares no tienes nada que perder y mucho que ganar si uno no toma este tipo de decisiones cada año se va a seguir pareciendo al anterior si cada año se va a seguir pareciendo al anterior esto va a cambiar tu vida yo sé lo que te digo lo hemos comprobado con miles de alumnos si habría algún modo de yo ver por Facebook eso que falta me hace no entendí tu pregunta Yola ok por favor 2.940 pesos mexicanos me están diciendo aquí Sandra ya hiciste el pago dale una media hora porque como hay tanta gente comprando te va a llegar una carta con el recibo cuando paguen en la página que les dice gracias pueden agendar una llamada de 15 minutos por Zoom con alguien de mi equipo que les enseña a usar la plataforma a entrar al Pregúntale a Margarita yo les recomiendo que agenden esa llamada porque entonces les dan como una inducción para ser parte de la comunidad de Pasos al Éxito porque nosotros no estamos en el negocio de vender cursos nosotros estamos en el negocio de cambiar vidas y todo este equipo maravilloso de Pasos al Éxito va a estar ahí para apoyarte para ayudarte para llevarte de la mano y para asegurarnos de que esta inversión que estás haciendo se multiplique 100.000 veces ok gracias a ti por tus palabras gracias gracias Chavi ok ya lo compraste bien Misami en Argentina si bueno yo sé que cuando hacemos el cambio al dólar este es diferente al paquete diamante si es diferente es diferente ahora si tú tienes el paquete diamante tienes habla con Javiera creo que tienes un 20% de descuento verdad en todos los cursos nuevos que lancemos todos nuestros links tienen todos los certificados de seguridad es gente de mi equipo poniendo el link Carmen son personas de mi equipo no tengas miedo y tienen todos los certificados de seguridad asegúrate estás entrando a cursos margarita.com que es uno de nuestros dominios y tenemos todos los certificados de seguridad ok excelente los que tengan pasos de gigante escríbanle ahorita a Javiera Urbina jurbina arroba pasos al éxito.com y ella inmediatamente les aplica el 20% de descuento verdad que tienen por haber comprado ese paquete listo entonces mis amigos este es nuestro año si tenemos que tener dirección tenemos que tener meta no seamos más ese misil que anda dando vueltas por el aire sin saber para dónde va verdad tenemos que darle un objetivo claro a nuestra mente y tener un plan el cómo verdad el Ferrari la gasolina y el piloto vamos con toda que este va a ser nuestro año si miren hace 15 años 17 para ser exacta yo no creía que podía vivir como vivo o sea yo vivía estresada como les digo tenía mucho mes al final del cheque tenía muchos miedos tenía ansiedad todo eso se fue es posible vivir una vida de abundancia contento feliz y es que Margarita yo no soy un genio yo tampoco o si lo soy todos lo somos si lo que pasa es que no nos dieron las herramientas cuando tenemos las herramientas wow vamos a volar como nunca hemos volado antes ok a ver que más amén vas por ese curso eso decimar vas a ver vas a ver y yo les agradezco su confianza porque yo si les digo los que han trabajado conmigo se los pueden decir aquí mis alumnos yo dejo el pellejo y todo mi equipo verdad nosotros nos desvivimos para que sus vidas cambien y por eso tenemos tanto entren a nuestra página web la cantidad de testimonios de gente que empiezan a hacer ventas de 10 mil dólares de 400 mil dólares verdad como le pasó a Jairo de Canadá y está el video con el testimonio de él verdad en la tercera clase que llevaba conmigo entonces nosotros los vamos a llevar de la mano si se puede pero ustedes nos tienen que dar ese voto de confianza ese voto de confianza no guarden las herramientas inviértanlas inviertan en su mente uno tiene que trabajar más duro en uno que en su profesión y que en su negocio y entonces tu vida cambia gracias 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 yo también estoy súper emocionada Tania en el link encuentras toda la información los cursos son a las 11 de la mañana 5 viernes seguidos a partir del 28 de enero y los que compren hoy ya mañana jueves pueden entrar al primer pregúntale a Margarita que es todos los martes y jueves del año ok entonces tú compras hoy ya mañana estás conmigo a las 11 de la mañana aquí está Javi jurbina arroba pasosaléxito punto com si tienen alguna duda también le pueden escribir a Marcela mcajina arroba pasosaléxito punto com quien más tengo aquí de mi equipo ahorita es que tengo un grupo en vacaciones que ya entra pasado mañana eh como es la sigla ya compré que bien yo sé yo sé si hay muchos comprando estoy feliz estoy feliz porque este va a ser tu año tu vida va a ser un antes y un después eso Vivi te veo en las clases ¿cómo se compra? mira entra a www.cursosmargarita.com pleca manifiesta igual yo ya les voy a grabar una story ahorita en Facebook y en Instagram con el link así ustedes pueden pinchar el link y comprar ahí ok para poder ayudarle a reiniciar su hardware envíale saludos a Jessica claro mi Jessy saludos y besos para ti muy bien a ver que más preguntas de que país muy buena pregunta 11am hora de Miami o sea hora del este de los Estados Unidos Nueva York New Jersey Miami ahorita Colombia Panamá Ecuador Perú están en el mismo horario de Miami ¿verdad? de ahí ya te tienes que ajustar el horario busca en Google que horas en Miami entonces tú ajustas el horario basado en tu país ok que bien eso mi Oscar eso mi Oscar excelente muy bien Ellis queda grabado todo el live pero el curso se llama manifiesta lo que quieras les voy a enseñar cómo entrar a tu mente subconsciente y reprogramar visualizar tus metas para poderlas manifestar y hacerlas realidad ok ya les va a llegar un correo los que compraron ya les va a llegar un correo igual si tienen alguna duda J Urbina J de Javiera J Urbina arroba pasos al éxito punto com ok háganme un favor Javi y Marce pónganles también aquí el número de Whatsapp de servicio al cliente por si hay mucha gente comprando y los que tengan dudas el curso diamante empieza el 19 de enero el 19 de enero ya prontito ah perdón el teléfono el teléfono de servicio al cliente te urge este curso bueno ahí te veo el 28 de enero empezamos y mañana pregúntale a Margarita bueno los quiero mucho nuevamente feliz año crean en ustedes los límites son solamente mentales los límites no son afuera los límites están en nuestra cabeza y cuando los quitamos nos damos cuenta que podemos volar tan alto como queramos y elevar a tanta gente como se nos ponga en el camino les mando un beso ya les voy a hacer un story ahorita mismo en mis stories de Instagram y de Facebook verdad con el link el link los lleva a una página donde está toda la información y el click para comprar y bueno ya un montón de ustedes compraron verdad los veo mañana los quiero muchísimo y a los que compraron gracias por creer en ustedes no solo en nosotros como pasos al éxito sino no no es nada de Reiki todo lo de nosotros es basado en la psicología cognitiva verdad en la ciencia la psicología cognitiva cómo funciona la mente cómo funciona el subconsciente creativo cómo bajo mi mente a las ondas teta para poder acceder a mis recuerdos en mi mente subconsciente verdad entonces no no tiene nada que ver con el Reiki ok dice quería comprarlo ya pero no me sale ya les voy a poner el link en mi story y solo le das click al link bueno un beso para todos crean en ustedes este es nuestro año los quiero demasiado y bueno a todos eso Rosy que bien que compraste hay un montón de gente que ya compró eso me emociona demasiado nos vemos mañana y ojo al story que ya les pongo el link besotes para todos los quiero muchísimo va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione siempre díganse eso va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione bye gracias 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 Gracias.